Muy buenas y bienvenidos al canal de la tetera bastarda, hoy vamos a echar un par de turnitos al CIVILIZACIONSES Estamos aquí desfogando un poco, que necesito desconectarte los exámenes La verdad es que me ha dado tiempo un poco para pensar que estrategias llevar a partir de ahora Y creo, creo que me ha convencido bastante lo de ir por cultura con una mezcla de cultura y generación de fe Intentar o bien una victoria cultural o bien una victoria religiosa Una victoria religiosa lo dudo porque España está generando 120 de fe por turno Nosotros estamos generando 19 y es súper triste Brasil está generando 81, la verdad es que no sé muy bien por qué será Seguramente es porque tiene enviados aquí Y nosotros también deberíamos hacerlo en un futuro, mandar enviados a Candy y empezar a tener ahí una buena presencia de enviados Por lo menos tener una buena generación de fe en todos los lugares sagrados Entonces, lo primero que se me había ocurrido es pillar un misionero aquí Un misionero del buen rollito y que vaya a esparcir la religión justo aquí Esta ciudad tampoco tiene religión, así que lo suyo sería pues moverse Intentar esparcir la religión en la medida de lo posible Pero bueno, todas las ciudades que salgan ahora, que como podéis ver he puesto algunos cuantos pins Que por lo menos serían 1, 2, 3, 4, 5 ciudades nuevas Pues con 5 ciudades nuevas yo creo que tiraríamos Nos quedaríamos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues en 11 ciudades Y eso sin contar que hagamos algún tipo de incursión militar a Brasil Estamos subiendo uno Kichitao por aquí, ¿vale? Para ver cómo va el transcurso de la guerra Para ver si tienen catapultas o pueden enfrentarse a Sao Paulo Y si vemos que van ganando la guerra o si vemos que Pedro está destinando recursos aquí Atacamos Entonces, ahora lo que estoy haciendo es entrenar a todas las tropas de forma alpina, ¿vale? Para que sean muchísimo más fácil las posibles invasiones en un futuro Y lo que voy a hacer aquí es dejar de construir un monumento Porque estamos explotando ya casillas de cultura bastante buenas, ¿vale? Entonces vamos a coger y vamos a pillar un ariete ¿Vale? Que son 9 turnos Y eso solucionado Entonces vamos a mover este constructor, vamos a plantar aquí una cantera Y entonces sería 2 de alimentos, 3 de producción, 1 de cultura y 2 de fe ¡Ja, ja, ja! Me encanta, tío, me encanta Por primera vez las carteras no son totalmente inútiles Entonces, los que ya tienen entrenamiento alpino los vamos a ir moviendo Y los vamos a... vamos a hacer que bordeen la montaña Y vamos a colocarnos por aquí para atacar directamente el campamento ¿Vale? Entonces Este también tiene entrenamiento alpino Entonces vamos a cambiarles Aquí Tú también tienes entrenamiento alpino, así que vente para acá Y tú estás... llegando Así que venga Le vamos a tocar un poco las narices con la cantidad de tropas que tenemos por aquí moviendo Pero... es que ¿qué le vamos a hacer? ¿Sabes? ¿Qué le vamos a hacer? Pues creo que eso es todo En 3 turnos se acaba la sala de los ancestros Entonces los colonos saldrán a toda leche A toda leche Incluso podríamos cambiar alguna política Y en vez de aguje, que ya no la necesitaríamos La podemos cambiar por producción de colonos ¿Vale? Y hacer algunas... hacer un 100% de producción en... en cuanto a colonos Además aquí con Magnus podemos estar españando colonos hasta que no haya un mañana Entonces... eh... Con este constructor que tenemos aquí vamos a mejorar las nuevas casillas de Petra Y vamos a hacer de esta ciudad un... un portento de producción y de... de alimento y de oro y de todo Entonces... ¿Quién quiero que pase antes? Entonces... vamos a pasar contigo ¿Vale? Y... vamos a movernos... así Entonces entrenamiento alpino con esta ¿Vale? Móvete aquí para la cantera Ahora... aquí vamos a plantar uno quichitao... o sea uno quichitao... un mekewap justo aquí Una mina aquí, otra mina aquí y... y listo Incluso podríamos haber puesto algo más ahí Entonces... eh... lo siguiente que quiero dejar puesto es el teatro Aquí ¿Vale? Lo dejamos puesto Y en... la capital se me había ocurrido también poder comprar otro... eh... constructor o hacer un constructor Y sacar colonos a base de talar el... eh... los ciervos Pero... de momento no lo voy a hacer De hecho creo que incluso podríamos poner el teatro justo aquí Donde está este mekewap Porque no quiero cargarme ninguna de estas casillas Definitivamente no quiero cargarme ninguna de estas casillas Podría cargarme incluso esta Esta sí, esta no me importaría Pero... yo creo que si lo queremos tener lo pondríamos aquí De todas maneras vamos a ir tirando primero con los colonos y luego ya iremos viendo ¿Vale? Pues... ya está Es eso A ver, entonces Vente pa'ca Eh... vente pa'ca y esparce esa religión Vamos a saltar turno con este hombre Entonces... este ya tiene entrenamiento al pino Entonces vamos a dejarte por aquí Vale Eh... pasamos turno con este Y con esto que he chitado la verdad es que no podemos hacer mucho Porque nos están bloqueando por todas partes Si por lo menos Felipe nos des aperturas fronteras ¿Sabes? Para poder pasar... ahora sí que me interesan tus fronteras Felipe Entonces, aperturas fronteras... vale ¿Y me pagarías? Venga, vale, perfecto Pues hala Entonces ya podemos pasar por tus... por tus ciudades Bueno, vamos a fortificar Ahí Y ya está Joder, este tío ya tiene piqueros Entonces este... este hombre en verdad es un problema, eh Es un problemón Es un problemón Pero bueno, si esta destina... si destina recursos para aquí Abajo Significa que podemos atacar esto sin problemas Además estamos esperando... exactamente 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 Eh... vamos a cambiar política Vamos a cambiar aguje Eh... vamos a pillar... Este hombre sigue hablando Eh... vamos a pillar entonces más 50% a producción para colonos Recuerda que las personas... Sí, sí, sí Que... vale Entonces... eh... ya podemos hacer... ballesteros Entonces habría que ahorrar Vamos a pillar una cantera aquí Madre mía Qué gustazo, por Dios Eh... vamos a moverte aquí Pillas el entrenamiento alpino Vamos a moverte Vamos a mover a todos Vamos a moverlos a todos Bueno, de hecho vamos a dejarte en alerta Ahí está Y movemos esta para acá Y podemos ascenderte por 190 de oro ¿Dónde está? Eh... bueno es que en realidad la que nos convendría Serían mercenarios, ¿vale? Para mejorar a los ballesteros Pero... recordemos que en realidad estamos yendo a porteocracia Porque es la que... es el tipo de gobierno que nos interesa Entonces creo que vamos a priorizar primero el gobierno antes que las tropas Entonces... eh... tenemos tiempo de sopra para que estas se entrenen de forma alpina Y luego ya dentro de las fronteras las subimos de nivel Entonces podríamos comprar a un misionero Pero pasando Mmm... a ver Entonces la siguiente tecnología me trae también un poco de cabeza Porque madre mía Roma, vas fatal Eh... podríamos pillar navegación a vela, obviamente Y luego pillar... eh... navegación celeste Y después de eso podríamos ir a por el aprendizaje ¿Vale? Entonces vamos a ir primero a por navegación a vela Así por lo menos ya tenemos la posibilidad de construir barquitos Y salir de aquí y especionar un poco el punto A ver... eh... sí Vale... bueno pues entonces... creo que eso es todo Vale... Entonces aquí ya sale en un turno la sala de los ancestros Eh... quieres caballos por diamantes Yo no... yo no quiero diamantes Págame pasta A ver... ¿No? Vale... vale... pues venga Eso me parece bien Toma mis caballos Yo no los quiero A ver si te sirven Contrarroba de algo Aquí parece que están en rebelión Rebelión en 14 turnos Vale... Entonces vamos a echar un ojo con el Oquisita Simplemente para ver que está pasando Eh... no quiero cambiar política De hecho lo que sí que quiero hacer es cambiar el orden E ir primero por teología Vale... y luego ya vemos Entonces... aquí Centro comercial 4 de oro Yes... hazlo... hazlo ahora Eh... de hecho Ahora también Que convendría seguir haciendo Algunos constructores Para poder mejorar Algunos... eh... Posques Vale... Bueno... pues... Lo primero de todo Una mina aquí Entonces desboqueamos Desboqueado Un EUDECA Eh... Tú ya tienes Entrenamiento alpino Así que... Vente para acá Me... me... me mola muchísimo La... la música de los Kree Mola muchísimo Es... te vienes arriba Eh... Eh... a ver Entonces... Esperad que tengo aquí La... la esta de... de grabar Eh... Dos enviados Podríamos incluso enviarlos ya directamente a Candy Y ya tenemos... eh... Más dos de fe en cada santuario Lo que pasa es que... Bueno a ver Tenemos un santuario aquí Dos, tres Entonces serían seis más de fe Pfff... Vamos a... A reservárnoslo por ahora Bueno en realidad Lo podemos mandar Y lo podemos tener ya hecho Y ya no preocuparnos de Candy nunca más Venga Generar un poco más de fe Que nunca viene mal No me quejo eh Es que mola... mola demasiado La música de los Kree Venga entonces Pillamos ahí Entrenamiento alpino Vamos a saltar turno con este En cinco turnos sale aquí el ariete Vale De hecho podríamos comprar Incluso ya otro constructor Creo Eh... Pues ahora Vamos a... A pillar constructores a otro chimoche Entonces vamos a esparcir religión Doscientos a buen rollito Pues ya debe tener presencia Eh... De otras religiones bastante importantes Eh... Porque si de una carga Con tres ciudadanos No hemos compartido la ciudad Mala cosa Es que mola, mola, mola Mola mucho Lo siento, lo siento, lo siento Me vengo muy arriba Con esto Vale Entonces Vete para acá Vamos a plantar ahí un make up Eh... Quiero seguir inspeccionando Que es lo que hay por aquí No sé por qué te has ido por ese otro lado Pero vale Eh... Elegir investigación Entonces Eh... Podemos ir a por aprendizaje Directamente Para que las minas Den más o no más de producción Vale Entonces Vete para acá Vamos a empezar a poblar el mundo Vamos a empezar a poblar el mundo Eh... De hecho Aquí Eh... Vamos a... Vamos a plantar aquí una granja Y vamos a venir aquí Y vamos a plantarle unos cuantos aserraderos Pero es que mola mucho Mola mucho Vale Entonces Espartamos religión una vez más Por fin Buen rollito Entonces uno más Eh... Más dos A la puntuación de época A ver No lo olvidemos Que tenemos esa dedicación Y yo creo que ahora ya podemos estampar a este tío Donde queramos Incluso lo podríamos estampar aquí Eh... Porque tiene dos ciudadanos Y se convierte al sintoísmo En 29 turnos Y eso no No mola La verdad es que Tener la maravilla esta aquí Y haber entrenado todas nuestras tropas en colina Es demasiado, eh Es demasiado Lo que pasa es que tiene piqueros, tío Y necesitaríamos Eh... Contar con alguna ventaja tecnológica Para enfrentarnos a ellos Porque Vamos a ver Los ballesteros desde luego van a hacer Mucho Pero seguimos teniendo soldados con espada Entonces Lo he dicho ¿Cómo he hecho de menos el Crusader Skins en ese aspecto? Me parece que ya han firmado la paz Eh... ¿Cómo se ha farmado la paz contra Hanna? Vale Eh... De todas maneras ¿Sigues en guerra? Eh... Sí, sigues en guerra Entonces Volver a la partida Vamos a entrenar aquí alquilamente Y... Vamos a movernos por aquí Eh... 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 Es que mola mucho Mola mucho Es de las que más me gusta Entre los... Eh... Mongoles Y... Y la... La banda sonora de los... De los Kree Ah, y de los... Y de los Zulubles, tío La de los Zulubles también mola un montón Entonces Me quebo up Casillote Eh... Yo creo que Vamos a estamparla aquí una vez más Simplemente para asegurarnos Ya está Simplemente para tenerlo Eh... Puedo moverme ya Venga Vale Eh... Pues ahora vamos a estar generando colonos a base de bien, eh Eh... No has cumplido tu promesa Vaya, hombre ¿Cómo que no? Pero si ya no tengo... No tengo tropas en la frontera ¿Qué me estás contando? No están ni siquiera adyacentes a la frontera Bueno, me da igual Oh, estás construyendo el Chichen Itchá Tú lo que estás pidiendo a gritos Es que te conquistemos Diversión Eh... Vamos a elegir principio Entonces... Eh... Vamos a abrir... Tal... Es que es esto Que quiero... Esto Entonces vamos a ir primero por feudalismo Si es lo que antes se va a hacer Pues venga Y a ver si con esta ciudad llegamos a algo en condiciones De hecho Si podemos focusear el alimento Sería la leche Ahora mismo Porque a mí... Esta ciudad ahora mola un montón, eh Mola muchísimo Mola muchísimo A ver Eh... Sí, yo creo que así Porque que explote un poco el alimento Que crezca un poco más rápido Eh... Y a ver si podemos llegar a población 10 En alguna parte Pero vamos Lo dudo muchísimo, eh Lo dudo muchísimo Sí Lo dudo muchísimo Entonces... Eh... ¿Podemos mandar enviado? Nada pasando Eh... Pues nada Vamos a ponernos todos en alerta Y ya como hemos incumplido el compromiso De no poner tropas en su frontera Pues ya me da exactamente igual Pero vamos Ha sido muy falso eso, eh En realidad los arqueros no los debería mover Mucho Debería dejarlos En la frontera Vale Para cuando quiera ascenderlos a todos Y tú vente para acá Directamente Eh... Ya no me interesa mucho Seguir Eh... Explorando por abajo Entonces vete aquí Y vamos a inspeccionar Vale Entonces granjote Vale Entonces eso Aquí lo que pasa es que tenemos problema de alojamiento Lo que pasa es que cuando se termine Eh... El cuartel De hecho El establo, perdón De hecho Creo que podríamos Eh... Mejorar esta ciudad Antes de tirarle a esta de aquí abajo, eh Sí Además lo bueno es que ahora Eh... Los... Las nuevas ciudades que fundemos Van a salir con un... Con un trabajador Así que cojonudo Aquí por ejemplo Podemos explotar Las... Estas ¿Sabes? Los diamantes Vamos a empezar Vente para acá Entonces me mola esta idea de... De expandirme rápido De... De pillar ahí unas cuantas ciudades de la leche Además es que me voy a poner en tu cara Eh... Vamos a volver Con estas Vale Pues me mola, sí, tío Me mola petar todo esto de ciudades De pequeñas ciudades ¿Sabes? De intentar Rellenar todo el espacio posible Y... Y tener ya una superioridad En población de la leche Es decir Y todos los problemas que tengamos O la mayor parte del problema que tenemos De no estar generando mucha ciencia O mucha cultura Lo vamos a solventar en número de ciudadanos Vale Entonces ya tenemos aquí el... El ariete Entonces ¿Cómo diríais que va a la guerra? Este tío tiene 270 de fuerza militar Nosotros 295 En todo caso tendríamos que Actualizar a los Ehm... A los arqueros Que yo creo que es algo que vamos a hacer Vale Aunque nos cueste una pasta Aunque nos cueste una pasta Entonces vamos a fundar Cío de aquí Borramos Vamos a meter esto para acá Y... Nos queda una carga contigo Que podríamos utilizar Para colocar... Es que claro Si no hubiésemos colocado Un mekewab aquí Podríamos colocar otro aquí Porque no los podemos colocar adyacentes Podemos colocar otro mekewab aquí Y son 3 de alimentos También 3 de alimentos 2 de producción Y 1 de oro Por colocarla aquí Pues venga Vamos a hacer eso Entonces Elegir producción Yo creo que un granero Lo primero de todo Entonces Podemos... Yo creo que deberíamos ascender a este tío Simplemente para Pillarlo de arquitecto divino Y construir lugares sagrados Mucho más rápido Porque eso siempre viene bien Entonces Yo creo que sí Vamos a hacerlo También podríamos coger A esta mujer Sobre todo si vamos a competir mucho Por enviados En ciudades-estado Pero yo creo que sí Vamos a ascender a este Y más 20% La producción dirigida A construir lugares Serviciosos Entonces ya Le vamos moviendo De un lado a otro Y aquí entonces Esto me recuerda Que deberíamos construir Un lugar sagrado aquí La cuestión es ¿Dónde? ¿Por qué? No me quiero cargar Ninguna de estas casillas de cultura Porque vete tú a saber tú Si en un futuro No podríamos poner un Un parque natural ¿Sabes? Sobre todo yendo a A por cultura Entonces Como se me había ocurrido De hecho Aquí Como tenemos la plaza de gobierno Se me había ocurrido Poner Petar todo esto De distritos A ser posible Entonces Podríamos poner Se me ocurrió Que añadir marcador Vamos a añadir un marcador Y vamos a poner una zona industrial ¿Vale? Aquí una zona industrial Porque podemos talar esto Y podríamos poner minas incluso Pero Como tenemos esto aquí Se me había ocurrido Que o viene aquí O aquí Un campus O un lugar sagrado ¿Vale? Y entonces Recibir un La leche de adyacencia Vale, sí Me viene Me viene bien Me viene del carajo Entonces vamos a poner Los campus Y los lugares sagrados Por aquí Y vamos a dejar esta zona Para Futuros parques nacionales ¿Vale? Venga Entonces Una zona industrial aquí Aquí podría ir un campus ¿Vale? Ahí podría ir un campus Aquí podría ir un lugar sagrado Otra vez Adyacente a la montaña Aquí también podría ir Entonces Un lugar sagrado O un campus O un lugar sagrado aquí Y un campus aquí Vale Venga Pues entonces Vamos a hacerlo así Vamos a colocar En este sitio Un lugar sagrado ahí Ok Y el campus iría Aquí También Adyacentes Dos campus Adyacentes el uno al otro Y son Buffos menores de ciencia ¿Vale? De lo que nos podríamos llevar aquí Pero si queremos ir a Victoria Cultural Pues vamos a necesitar Eh Parques naturales Es lo que Es lo que toca Y sobre todo siendo Bueno Iba a decir Sobre todo siendo los Kree Pero siendo los Kree Podemos hacer lo que nos dé la gana Entonces Me cago en tu promes Me cago en mi propia promesa diplomática Me cago en mi propia promesa diplomática Vale Entonces lo bueno de Ahora estar fundando ciudades Y que vayan saliendo constructores Es que se pueden mantener por sí solas Así que bien Vale Entonces Esto que he chitado de aquí Me puedes ir diciendo como va la cosa Vale Y listo Tiene bastante Tropas Seguro que está construyendo por ahí Un montón de mierdas Eh Alguien ha construido el Palacio de Potala Madre mía Alguien se está dando mucha prisa Mucha, mucha prisa Nosotros es que tampoco podemos hacer mucho más ¿Sabes? Es decir Eh Le hemos hecho Se ha terminado la amistad contra Jano No, 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 no No, 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 no Venga Que se sepa Que se sepa Que estamos unidos en la amistad Tío Porque no No quiero dejar de llevarme bien contigo Que al fin y al cabo Siga siendo la potencia Ya no solo Más fuerte de todo el continente ¡Oh! Te has caído del primer puesto ¿Qué ha pasado? Bueno Lo que pasa es que no tienes Arietes Y hasta que ataques esto Te va a ser una movida Me parece a mí Entonces no sé muy bien ¿Qué es lo que estás planeando? A estos deberíamos A los arqueos en realidad Deberían moverse por aquí Porque esto está todo lleno de bosque Y deberíamos situarlos Justamente donde están Estos soldados con espada Así que vamos a moverlos No necesariamente a todos Vale Ahí está Ya me quedo aquí Me quedo aquí Y salto turno Entonces Vamos a vámonos para acá A saltar turno Este ariete Que venga Hasta aquí Y nos estamos preparando Estamos preparados A la perfección Ahora mismo Venga Plantamos ahí unas Unas estas Make up up Ah pues entonces Me ha faltado uno de producción Vale Bueno ¿Qué vamos a hacer? Eh Como digo Si que quiero que focuse El alimento Para que esta ciudad Crezca rápido Y empezar a construir Un bolo de cosas aquí Porque Si llegamos a población 10 Podemos construir directamente El teatro Y el Entonces ¿Qué quieres? ¿Quieres diamantes? Y me da A mí en la nariz Que Que me podrías dar mucho más A ver Ok Ajá Venga Pues hala Así O sea Intentando sacar Toda la pasta posible Hay que actualizar Las tropas Al fin y al cabo Este tío también Tiene un huevo Lo que pasa es que Tiene un huevo de catapultas Madre mía Si tuviésemos ahora Caballería De hecho Podríamos empezar a construir Caballería A ver Si tuviéramos caballería Reventamos A todas estas catapultas De aquí Vente para acá Y enséñame Qué es lo que hay Vale Entonces ¿Otra ciudad aquí? ¿Sí? ¿Otra ciudad aquí? Porque Aquí Lo que tengo pensado Es fundar una ciudad Colocar un centro comercial Aquí Y colocar un puerto aquí Eso es lo primero En lo que he pensado Vale Entonces ¿Cuántas ciudades nos quedan? Nos quedan Una, dos Y tres Entonces pues Sigue consiguiendo colonos Es lo que toca Uno Dos Y tres Tres colonos Tres colonos más Es lo que toca Minote Que te crió Aquí podríamos Bueno En cualquiera de estos dos Podríamos colocar un mekewap Pero lo que se me había ocurrido Es venir aquí Y poner un aserradero Rápidamente Entonces Ascendemos Eureka Ahí Alerta A este hombre para acá Vale Y picamos entrenamiento alpino Con esto también Esto está petado de peña Por cierto Por cierto ¿Cómo vamos en grandes personajes? Entonces Alguien está generando 6 puntos de gran ingeniero Casi nada Brasil ya está empezando A generar el uno también En grandes generales Generamos 3 con 4 Así que todo puede ser Que nos llevemos a Cefielda 7 puntos de gran mercader 2 con 3 3 Vale 4 puntos de gran escritor 2 puntos de gran escritor 1 punto de gran escritor Interesante Vale Es normal también Que pase esto Porque si tienen más producción Y tienen más tecnología Es normal que llegan a los Distritos Mucho antes que nosotros Y empiecen a llevarse Grandes personajes Mucho antes Entonces por eso En Deidad Hay que Especializarse solo Más o menos En un tipo de victoria E ir claro Que tipo de distritos Vas a coger Porque Si no Como dice el dicho Que mucho abarca Poco aprieta De hecho No me siento Absolutamente Nada seguro No me siento Absolutamente Nada seguro Hasta que no tengamos Catapultas O no tengamos Algo así Que lo sepáis Te podemos Extender a ti También Así que Te ascendemos Vale Quiero hacer El centro comercial Ya De hecho Dice 3 3 de oro Pero yo Si lo pongo Aquí Aquí pongo un puerto Pues eso Perdona Que me está Sonando el móvil Por ahí Ya está Solucionated Entonces Creo que Podríamos construir Unos cuantas tropas más Lo que pasa es que Son jinetes Es que no tenemos Ni la tecnología necesaria Como para A ver Con los jinetes Desde luego Podemos hacerle Un auténtico destrozo A las catapultas Porque ¿Cuánta fuerza militar Tiene este tío ya? 273 325 Entonces Si creáramos Un par de unidades más ¿Sabes? Nah En realidad Prefiero Prefiero que no Vamos Vamos a tirar Con lo que tenemos Y vamos a tratar De hacerlo De la forma Más eficiente posible De hecho Incluso A lo mejor Si lo que podríamos hacer Es una catapulta Lo que pasa es que Una catapulta Cuesta 11 turnos Estar tomar por culo ¿Cuál es la velocidad Que más producción tiene? Esto tiene 9,8 10,7 De aquí Podría salir La siguiente catapulta O sea Una catapulta Sean 12 turnos Pero bueno Vale Entonces vamos Vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo así Y Creo que podemos Intentar declarar La guerra ya No sé si esperar A que termine La maravilla O atacar ya Tiene Las catapultas Por aquí Tiene los soldados Por acá Vale Lo que vamos a hacer Una cosa Vamos a declarar La guerra Cuando nuestros Arqueos estén Preparados aquí ¿Vale? Para atacar el Campamento Directamente Eso es lo que Vamos a hacer Eso es lo que Vamos a hacer Entonces Aquí tienes Un tiro limpio Entonces Te podrías quedar Aquí Lo que pasa Es que En realidad Mueve este soldado Con espada Para acá Este para acá Y Quiero colocar Por lo menos Uno, dos y tres Vale Cambio de planes Vamos a movernos Un poco aquí Y además Tenemos un poco De visión Entonces Ya vamos a traer Esto aquí chita Porque este Este tío Va a tener que ayudar Al fin y al cabo Los vamos a necesitar A todos Entonces Vamos a mover Esto que he chitado También de aquí Trajano ha terminado De construir La padana Joder Madre mía Trajano ¿Por qué no te centras Un poco más en la guerra Y dejas de construir Maravillas? Me cago en la puta Venga Entonces Más producción A las minas Oh Yeah boy Madre mía Tío Que gustazo Esto es Esto es una vista Muah Genial Genialosa De ver Claro que sí Claro que sí Bueno A ver Entonces Navegación celeste Sí Tirando ya Pero vamos A toda leche Porque aquí Aquí quiero ponerlo En las ciudades costeras Sobre todo Quiero empezar a poner Puertos En lo que tiene Vale Entonces Muévete para acá Vamos a tardar un rato Pero bueno No pasa nada No pasa nada Eh Vale Y estos soldados con espada Los tenemos por aquí Para atacar Directamente A las catapultas Ah ya queda poco Ya queda poco El ariete ya está en posición Este tío sigue sacando apóstoles Creo que sí Creo que sí Vale Aquí ya se están enfrentando Lo que pasa es que tiene 42 de fuerza de combate La mierda de esta Entonces hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Eh Comás si le ha declarado la guerra a Pedro Vale Pues ya está Pues al siguiente turno Atacamos Al siguiente turno Atacamos A serradero A serradero Y Si Es que no lo quitamos mucho Entonces vamos a traer este aquí Ya Es que mola Mola un montón tío La música de los crees Dime que no por favor Dime que no Lo suyo sería también Apartarse sus fronteras Para cuando todo esto empiece Vale Aquí Es que tiene La tira de catapultas tío Este hombre Entonces No te digo yo que Haber hecho unas unidades Ahí a A toda leche No Si vamos a hacer un par de jinetes Simplemente para tenerlos Entonces Lo que pasa es que tú Estás a tomar por culos A ver Eh Ginete en 8 turnos Pues Si Venga Unas cuantas unidades más Las vamos a necesitar De hecho De hecho En cuanto termine De hacer algunas Gestiones por aquí Eh Nos ponemos a hacer unidades Vale Y al siguiente turno Ya comienza la guerra Contra Brasil Haciendo las cosas Interesantes Claro que sí A ver Se mueve con las catapultas Pero lo suyo es Eh Fren O sea Cuanto más recursos Gaste por aquí Mejor Entonces el Chichen Itza Prácticamente lo está construyendo Para nosotros Está diciendo Por favor Toma Para ti Venga Eh Pues Vamos a unirnos a la guerra de Trajano Porque Paso Entonces Vamos a hacer un trato Unirse a guerra ya empezada Guerra formal Vale Entonces Eh ¿Me pagarías? Eh Espérate Nos daría uno de oro Durante 30 turnos Bueno Por lo menos Es algo Pues ala Estamos en guerra Contigo Macho Vamos a quitarle bastante poco daño Pero bueno Ahí ascendemos Aquí tenemos Victoria O sea Derrota menor Vale Lo suyo es Tratar de reventarle Todas las Eh Calapultas posibles Venga Ahí estás flanqueada Eso es lo que he pasado antes Eh Podríamos poner otro ser radar aquí Pero yo creo que vamos a coger un pastizal Aquí primero Porque al fin y al cabo Eh La Las rutas comerciales de este tío Se benefician de De los pastizales Y de los campamentos Que no se nos olvide Ok Entonces te queda Una carga Y podríamos llevarte aquí Para plantar un aserradero Top en ice Y darle a esta ciudad Pues algo Algo en condiciones Es verdad que teníamos Orquichita oeste Aquí también Eh Vale Se ha rayado No pasa nada Eh Hemos cumplido la promesa ¿No? Sí, hemos cumplido la promesa Vale Entonces se ha terminado el Chichen Itza Lo bueno es que esta ciudad Tiene bastantes casillas De selva tropical Así que las podemos utilizar El problema Que tiene aquí un cuyo de botella De la leche Vale Eh Tenemos feudalismo Entonces Eh Sí, calla Calla un momento Que me estás rayando Vale Entonces Eh Tenemos esta rota comercial Que salía de aquí Eh Podemos negociar con Roma Venga Es bastante oro No, no Viene mucha producción Y entonces vamos a perder aquí Un poco Pero bueno No pasa nada De hecho ahora Con este Colón o que salga aquí Como vamos a explotar Esto lo primero Podemos enviar al otro constructor Para acá A esta ciudad Y mejorar algunas otras cosas Colocar un Otro makewap Por ejemplo A ver Eh Ya es el momento De ir a por administración pública Eh La botada es que no vamos a conseguir El momento de inspiración A lo mejor sí que conseguimos El momento de inspiración Antes de que acabe todo Mmm Molaría haber tenido Una rota comercial de más Eh Entonces Eh Vamos a pillar Para defenderse Al ataques a distancia No por nada Sino porque Eh Para tener algunas unidades Que tanqueen Eh Porque estas murallas Van a doler mucho Vale Entonces con este hombre Tenemos ascenso Pues venga Tortuga Le reventamos ahí Las murallas Eh Me encantaría poder pegar Y saquear Pero no podemos Así que saqueamos Tal cual Vale Eh Vale Vamos a seguir pegando Por aquí eh Vamos a seguir molestando Si le quitamos el campamento Ya es un triunfo Venga Pues hala Más dos Menos dos Dos cincuenta Catolicismo Esta Eh Ha ascendido Vale Me gustaría quitarle en rey a Salvador de Bahía Salvador de Bahía También está muy bien Situada Entonces Fundamos ciudad Borrar marcador Lo primero de todo Las aceitunas O las olivas Venga Eh Tiene Muchas Catapultas Este tío Tiene muchas catapultas Entonces Sigamos Esto es una putada Porque Va a haber que repararlo Pero mirad Es que si nos hacemos con esto Ahora mismo Si nos hacemos con río de janeiro Y Tenemos en cuenta Y no se pone a talar Vale Que es lo importante Que no se ponga a talar Selva tropical Eh Esta ciudad también lo puede triunfar muchísimo eh De hecho Vamos a irnos moviendo por aquí Me parece que aquí no nos puede dar Esto va a ser una movida Va Para atacarlo eh Entramos Ahí Del tirón De hecho estoy por ir a refugiarme con estas Vale Y curarme Entonces La siguiente que querría pillar es Eh Esta Pero claro Menos 14 de De tal De lealtad Sería Construirle un monumento tal cual Cambiar a este tío incluso Aquí Es que quiero esta ciudad ya Así que venga Entonces un colono más Y otro colono aquí Y ya vamos tirando Vale Entonces vamos a elegir producción Granero Si Lo primero de todo Entonces Podemos ascender a un gobernador Logística Más una producción por cada recurso estratégico Que haya en la ciudad No se necesitan recursos estratégicos En la ciudad Para el problema de tal No vale Y este tiene Imposición de manos Las unidades religiosas del gobernador Se curan por completo Eh La ciudad Hace caso omiso De la presión De los efectos de combate Debidos a las regiones Que no haya fundado el Vale Pues estoy incluso por pillar a Reina Para empezar a tener tal O pillar incluso a esta chica A Manny Incluso también podríamos pillar a Pingala Pero yo creo que podemos pillar a Manny A ver Vamos a intentar un Algo así como diplomático A ver que tal Y lo vamos a enviar a Candy También Vale Lo enviamos a Candy Y así Por Poala De hecho creo que debería traer Estas tropas para acá Aunque si Porque perseguirlas a través de río Es una tontería Vamos a volver Y vamos a A pegarle a la ciudad Vale De hecho creo que incluso También deberíamos irlo dejando por aquí Bueno vamos a matar Esta última catapulta Vale Pillamos alternamiento al pino con ese Que no lo habíamos hecho Bueno O sea Son todas ventajas Vámonos Espera Aquí nos pega O vamos a perder esto Que he chitao Es idiota Y este es Ah pero es el de nivel 1 ¿No? Bueno ¿Qué vamos a hacer tío? Eso no lo No lo he planeado muy bien Todo se ha dicho A ver Podemos colocar Un mekewap aquí Vamos a colocar un mekewap ahí Vamos a meter esta para fortificarle Y vamos a avanzar Odio cuando se Cuando se buguea El sonido del área de Dios Vale ¿Qué putada que vayamos a perder Los kichitao tío? ¿Qué putada? Ah Dios No han tenido piedad con él Ha sido con Se han peído en él Bueno Uno de los kichitao que llevaba con nosotros Desde la aldea tribal esa 275-126 Vale También tiene mucho que ver Que hemos perdido Bastante fuerza militar Porque tenemos algunas tropas Desgastadas Vale Eso que quede claro Entonces esto es colina Sí Atacar esto Va a ser una movida Como ¿Qué es lo siguiente así Pepino de asedio Que podríamos pillar? Una torre de asedio Que atacamos directamente La ciudad Eso no estaría mal Sí Porque la siguiente Sería polora Y está a tomar por el culo Podríamos ir a por construcción Luego ¿Qué estoy haciendo De construcción naval? Navidad en celeste Ay Dios mío Qué tonto soy Por favor De hecho aquí podríamos construir Algo más Y la zona industrial Me vendría del carajo A ponerla aquí Aquí Vale Esto va a ser lento Pero sin pausa De hecho Lo que no sé Es si este tío Vale Lo que no sé Es si Trejano firma la paz Me imagino que también La firmaremos nosotros ¿Sabes? Tiene sentido O tendría sentido Entonces atacar esto Va a ser una putada Tío Porque en todo caso Tenemos que dar la vuelta Por aquí Porque aquí tenemos Un montón de colinas Y nuestros ballesteros Están comidos ¿Vale? No van a tener un tiro limpio De hecho Si queréis Mira os lo demuestro Vamos a moverlo aquí Simplemente para Para demostrar Para demostrarlo Vamos a ponernos Por aquí Además es una putada Porque también Pasar por aquí Significa que Belén Nos va a estar Bombardeando Pero es lo que toca Os lo voy a enseñar Que no me lo invento Además esto Está en colinas También Vale Pues venga Me haces a la puntuación De época Por haber construido Un centro comercial De la leche Que nos da 4 de oro Por turno De hecho Pues eso Vamos a ponernos A construir Catapultas En todas partes Si nos la rompen Tampoco pasa nada Para eso están Y aquí Ya has terminado El granero Creo Que terminaste El granero Si Pues Podrías ponerte Con Un monumento Mismamente Y aquí Habíamos dicho Con Mecawap Y lo vamos a dejar Lo vamos a dejar Simplemente Es para demostraros Que no tenemos Un tiro limpio Exactamente Pues nada Hay que O bien ponernos Aquí Vale O dar toda la vuelta Ahora mismo Esa Esa es la idea Y entonces Y teniendo en cuenta Que además Son murallas medievales Sabes Nos va a costar Un cojón Y medio Tirar esto Pero Podemos conseguirlo Con Hostia Con este tío Hay que tener un poco de cuidado Con este tío Hay que tener un poco de cuidado No Bueno Da igual Lo que voy a hacer Es cargar este turno Desde el principio Porque esta ha sido una cagada Así que Lo moveré Y ya para el siguiente turno O sea Para la siguiente partida Ya lo veréis Así que nada tíos Espero que os esté molando la partida Esta siendo Va a ser una guerra No mucho A lo que os tengo acostumbrados Porque normalmente Vamos con una fuerza de la leche Ahora mismo Simplemente tenemos Las tropas que hemos ido subiendo Y tal Lo que pasa es que Bueno Ahora pues que sí Que están saliendo Un par de genentes por aquí Vamos a sacar un par de catapultas Por acá Y La Vamos a intentar hacer esto Un poco más Fácil Vale Lo suyo sería Pues eso Limpiarle todas las Unidades de catapultas Con los jinetes Intentar movernos por aquí Con la mayor Agilidad del viento posible Y ya Pues eso Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente episodio ¿Vale? Un saludo muy grande Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!